Hola gente, bienvenidos, les habla LordChazer44 con una nueva parte de Pokémon Hergol y Pokémon Zul Silver Y bueno, acá estamos de vuelta, hemos conseguido las 16 medallas, las 8 de Giotto y las 8 de Kanto Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, déjenme pensar Ah, ya sé, vamos a atrapar a Suicum Que no, 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 o sea, me lo dejé seguir, la última vez que lo vimos fue llegando hacia la Fucsia Apareció en la ruta, esa larga, larga, en el agua Y ahí no lo vimos más Y ahora, después de haberlo visto en la, creo que en la 14, ese lugar Y ya va a aparecer donde estaba Misty antes, ahí al lado de la casa de Bill Así que lo mejor sería ir a buscarlo Bueno, ahí vamos a ir Ajá, otra cosa He conseguido, finalmente, la caja sellos Esta caja es en la que se pueden guardar los sellos Que se aplican a las cápsulas de las Pokébolas Y bueno, la he conseguido Tuve que darle como 6 o 7 vallas aranjas al Miltac enfermo De la granja de Miltac Que se encuentra antes de llegar a la ciudad Olivo En Yoto Y bueno, ¿cómo conseguí vallas aranjas? Bueno, estoy consiguiendo partes Más precisamente las azules Las partes azules se pueden cambiar en Ciudad Malva Por un conjunto de vallas Que son dos vallas, que no me acuerdo cuáles son Y la valla aranja Ahí consiguen vallas aranjas ¿Dónde consiguen las partes estas? Bueno, las partes se consiguen haciendo golpe a boca Golpe a boca Que puede aparecer en los escombros Cuando ustedes usen golpe a boca Si hay un objeto le va a salir el signo de admiración Así de simple También pueden salir las perlas Y las estrellas Y las escamas corazón Y el otro día Estuve capturando algunos Pokémon Y miren que casualidad que justo Uno de los que tenía capturé Tenía equipado una escama dragón Que si se acuerdan, la escama dragón Lo que hace es evolucionar a Kindra A Kindra no, a Cidra El Pokémon tipo agua En Kindra El tipo dragón Agua Agua dragón El Pokémon que yo tenía Ocean King En Coso En la partida de Partida de cual era De verde hoja ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Voy a ayudarle esto Estos No No, mejor no No, no Bueno, le voy a mostrar las cápsulas que le puse al equipo Que no son tan guau Porque es lo que tenía O sea, hay una chica Una niña En Cidra Olivo Que te vea las sellos cada día Y yo en base a eso Hice algunas Le puse nomás a los cinco del equipo ¿Ves? Ahí está Si apretamos ahí Eso es como un de Bolas de fuego No sé qué Después a Capitán Pasa esto Si le ponemos lentito Ahí está, ahí se nota más Después Con este Alta Se arma Alta fiesta De loca Bien Shadow Sanosuke Que a Sanosuke le puse confeti Me parece Es un confeti Loco Y a Ocean Kim Y a Ice Fang Le puse un corazón loco Es muy gay Es muy gay Lo admito Pero es lo que tenía Hasta que consiga más Ya tiene que quedar con eso Está Y vamos a capturar a Suicum Y acá estamos Y va a hacer este justo Así que tenemos que ir Para La casa de Bill Nos vamos en bici Tan 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 Ahí está Y ahí viene Nuestro Pokéfilico favorito Eusine Jajaja Estaba claro que no estoy a tu nivel Está bien, no te preocupes No, ¿qué pasa? ¿Se hizo de día? Son las cuatro y media recién En cuanto nos vimos En cuanto nos vimos por primera vez En la tobe quemada de Ciudad Iris Lo supe Sabía que Suicum Te le diría a ti Mira, Suicum te está esperando Quiere enfrentarse A alguien con quien pueda medir Sus fuerzas De igual a igual Bueno Vamos a sacar la Portada loca Espero que la haya sacado La guardé Vamos, Jago Bien Sí Este Vamos a hacer un guardadito Save Stay Ahí está Y vamos a guardar Por las dudas Por las dudas A ver si lo matamos Guardamos Y que sea lo que Dios quiera Suicum Bueno Tipo Agua Y bueno Vamos a Un gallo Lo mata Bola sombra No me voy a abisgar Porque estoy al 60 O me abisgo No Hipnosis Lo dormimos Voy a probar con una Velosval Porque es la pokebola Que tiene mucha Tiene una buena Prioridad de captura Si la usamos En los primeros turnos Aunque seguramente No lo va a conseguir Porque es un legendario Obviamente Comodis Comodis Se acaban de dar cuenta Bueno Sigue dormido Vamos a poner a Capitan Sigue dormido Y vamos a hacerle Colmillo hielo Que No le da No es Muy efectivo Contra el tipo agua Pero algo de daño Lo hacemos Y así hasta Dejarlo Moribundo Para poder Capturarlo No es muy eficaz Se despertó Usó Danza lluvia Vamos a hicilar Uno más Vamos a hacer Uno más Dejarlo en los ojos Si puede ser Bien Bien Así me gusta Y volvemos Con Shadow Shadow Le he puesto Sombras Algo así Mejor Voy a hacer El El inglés O master Of English Lo dormimos De nuevo Y bueno Yo iba a usar Ocasoval Pero me parece Que se hizo Se hizo de día Así que me cago Maldito Teoleo Y bueno Tenemos Ocasoval Velosval Rapidval Rapidval Es Es especialmente Indicada Para capturar Pokémon Con velocidad Muy alta Ya las tengo Guardadas Para Vaiku Y Entei Y Latios Latias Perdón En esta ocasión Si fuera Pokémon Oro y plata Viejos O sea De antiguos Si serviría Contra este Porque Este Si En esta ocasión En esta ocasión Es un Pokémon Que Que Es Pokémon Como se llaman Estos Los que se mueven De lugar A lugar Y no se quedan Quietos Como están Ahora Baiku y Entei Pero Acá no Así que No van a funcionar Porque No Por eso Así que Voy a probar Voy a ver una caso Bala A ver Que onda Ok No se Si va a funcionar No No te despertes La concha De tu madre Tornado Uh Que se usó Gallo Bien La No se Si me Está Funcionando Por ahora Duerme Duerme Hijo Mio Duerme Vamos Y A Ultabal Lo único que Puedo Tirarla Vamos Muy Bien A la Tercera A la Tercera Nomás Conocido Como La Encarnación De los Vientos Del Norte Puede Purificar Aguas Turbias Y Sucias Yo Siempre Pensé Que Si Pude Atrapar Suicum Me lo Traería Acá Y Le haría Descontaminar El El Ruido Del Viachuelo Si Un Día Usted Gente De Amigos De Otros Países Y Quieren Ver Asquerosidades Busquen Viachuelo Van a Ver Que Suicum Ahí Serviría De Maravilla A Ver Reusine Cero Ha Sido Admirable Todo Un privilegio Presenciar Este Combate Adiós Suicum Adiós Cero Uy Bueno Siempre Te va a quedar Tu mano Agucine Queda Tranquilo Ah Suicum Está Salvo De Tus Locuras Sexuales Que Que Querés David Tiene Un Objeto Para Mi Vamos A Buscarlo Vamos Buscarlo Vamos A Buscar El Objetito Del Chabón Ah Esperen Tenemos Que Nos Vamos Al Que Paso Acá Era Acá es el Centro Comercial Tenemos Que Ir Acá Donde Están Los Directores Del Juego Y Toda Esa Cos Aumentar La Velocidad De Esto Me Fui A Terrasa Que Boludo Este No había Dado El Amuleto En Capitulos Capitulos Antílogos Pero Puedo Usar No Que Carajo Hago Entonces Puedo Subir Ah Acá Vamos A Azotea A ver Las Alturas Me Gustan Tanto Me Atrevería A Decir Que Solo El Humo Ama Las Alturas Tanto Como Yo Va Bueno Pensé Que Me Iba A Dar Algo Algo No No hay Nada Basura Basura Vamos al Piso 2 Ahí están Lo de Gamefic Oh Mira Ah Cero Escucha Ese diseñador De sonido Me ha enseñado Algo estupendo Un dispositivo De alta tecnología Con el que se puede Escuchar las melodías De Gameboy Con un aire Vetero Si consigues Todas las Medellas De canto Te da Uno Cero Deberías Tratar De conseguirlas Hasta la Vista Ay Loquita Cuando vos Caminas Yo Voy En Cuarticiclo En moto Soy el Presidente De la Compañía Ahora Mismo Estamos Creando Una Versión Nueva De un Juego Antiguo Pero Es Bastante Complicado Muchos Fans De la Versión Antigua Se sienten Muy unidos Al juego Y no Quieren Que Cambien Muchas Cosas Pero No Tiene Mucho Sentido Renovar Algo Y Dejarlo Igual Que Antes Ya Llevamos Veinte Años Haciendo Videojuegos Pero Todavía Nos Quedan Un Sin Fin De Cosas Nuevas Por Crear Pero Creo Mi Coso Ah Bueno Ah A ver Coso ¿Quién So Soy El Señor Gáfico El Que Se Encarga De Dibujar Todo Soy El Diseñador De Sonido Me Encargo De Componer La Música Del Juego ¿Has Conseguido Todas Las Mianjas De Canto Formidable Voy a darte Algo Como La Compensa El Lector GB La GB Era Una Consola Vertical Con Una Pantalla Monocromo En La Que Se Pudo Jugar A Pokémon Por Primera Vez Te Estoy Hablando De La Game Boy Cuando Enciendas El Lector GB Podras Escuchar Una Música Cargada De Nostalgia A Medida Que Vayas Cambiando De Lugar La Música Tech También Cambiara Puede Que No Cambien Algunos Lugares Pero Ten Paciencia Seria Este Lector Donde Esta Escucha Música Del Game Boy Este Es El Lector El Cual Le Mostramos La Poké Ed Cuando Tengamos Competita Que Magica Programador Listo Y Ahora Si Nos Vamos A Ir A La Ruta 44 Viene Música Escuchen Escuchen Acá Está Música Nostalgia Un Caramelo Furia Caramelo Furia Caramelo Típico De Pueblo Caoba Muy Popular Como Souvenir Con Yuri Vamos Vamos a Buscar El Pescador Talantana A Ves Que Existe Ha Venido Mirá La Pokeball Que En Pescado Está Cubierta De Musgo Y No Sé De Qué Tipo Es Seguro Que Tú La A Ver Ver Va Por eso Me Hice Venir Pon Sultaval Bueno ¿Alguno quiere hacer algo? Vamos a hacer algo más y no sé qué más que hacer Que a favor lo vamos a dejar acá porque los próximos capítulos van a ser combates, combates y combates Porque se viene como lo decisivo Y nada ¿Dónde tenía que ir? Ciudad ¿Tenía un alterto de guardar? ¿Olivo? Sí, un olivo Bueno ¿Dónde conseguí los sellos? ¿Los sellos? ¿Se consiguen? ¿Se consiguen? Uy, me pasé ¿Dónde carajo era? Ahí en esa casa Aquí me parece No, ¿está este forever alone? Acá, esta es chiquita Ahí está Bien Ah, bueno Ya sé que otra cosa podemos hacer para alargar el videíto Así que vamos a sacar a nuestro fortachón amigo A ver, soy Kun, que la otra vez se me salió Activa No, muy buena Ah, con este Dattini Pesqué este Dattini en la guardia de Aragón Y me salió con estos ataques Ok, digo con la escama de Aragón Y este Dodio lo intercambié en Ciudad Enduino Por un Dragonair Que es la evolución de Dattini Y tenía equipado la bola humo Que la bola humo era que Te hacía más fácil escapar Que la verdad es un buen objeto, no es malo Vamos a sacar a Al Y vamos a sacar a También vamos a sacar a Temblores Ah, no, puedo sacar Me he olvidado Voy a ponerlo primero Miren, miren al gordito Bueno, a ver Vamos a usar Tepa Brocas en ese lugar Ya que estamos acá, ¿no? Vieron, no, es que estoy evolucionando Pero ya que estamos Vamos a usar Muy bien Y vamos a poder conseguir esta Pokebola Que no se podía conseguir Sin ahora vamos a poder conseguir Incienso suave Incienso suave creo que era para hacer Crias Pero no sé de qué especie era Ah, este es el que sirve para hacer Criar a Wobbuffet Para que nazca Wynout Wynout, sí, Wynout Porque si no Te va a seguir saliendo Wobbuffet Con ese objetito Te va a salir Y acá hay una Un más PS Muy bien Genial Este Haciendo golpe de boca Creo que en este árbol O en este O acá Sale Chirin Ese Pokémon Que es como una cereza Sale ahí En esa zona Y ya que estamos Vamos a irnos a Ciudad Trigal Vamos a ir por acá Parque Nacional Parque Nacional Tenemos que ir No me rompan las bolas ¿Dónde era? Acá Ahí está Te paro a casa acá Y encontramos la piedra día Objeto evolutivo Si señores Con esta piedra hermosa Podemos evolucionar a A Togetik En Togekiss Y a Roselia En Rosate ¿No? Si se llama ¿No? Si Oh Tan 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 Y no sé Que donde más pueda haber Cosas A ver Creo que en sí Poderlo hacer eso Si va a hacer eso Parece que acá había algo Ahí hay algo Voy a grabar eso Que está ahí Creo Y vamos a terminar acá Oh Me hace un kilo Ah no El borde aprende el surf Enseñar el surf A ver Y listo Total Después se pueden sacar Las Las Mo Yo no entiendo Cómo puede ser Un Pokémon Que pesa como Tres toneladas Puede aprender Este Surf Si apenas se mete Se debe 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 Lugaresas del mundo Pokémon Vamos a usar Surf Ahí Vieron Ahí hay que usar Tepa Locas O sea No hay nada Ahí Pero con el Busca objetos Vamos a encontrar Algo Ahí está Acá Una pepita Mirá Mirá Tanto Que pensaba Que era Algo Muy Importante Y era Una pepita Ah Y se me Acá Vení a la mente Otro lugar Pero este Si va A ser El último Vuelo Vamos a hacer Surf Acá ¿Se puede Acá? Tentacos 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 ¿Dónde estás Repelente? ¿Dónde estás? Acá Acá Había Acá Ah Ahí está Mirá Nada por acá Ahí Caramelo Verdo Ok 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 Y vamos a ir acá No Ahí no era Perdón Es que si ahora Se me ocurren Estos lugares Que Que No No podemos Acceder Antes Si era Con Tepavocas Podemos ir ¿Entienden? ¿Por qué Carajo Pasa eso En emulador Loco Uy No Ahí está Ahí está Tenemos que usar Acá Y Surf acá Dios mío Hijo de puta Una perla grande Bueno Nos conseguimos Nuestra platita Del mes Así que Vamos a dejar Acá Señores En el próximo Capítulo Vamos a empezar La Sigidija De combates Revancha No sé Por qué Tengo las ganas De hacer Un 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 Live No sé Voy a ver A ver Que hago Que sé Lo que Dios Quiera Así que Gente Muchas gracias Por ver Este video Espero Espero que les haya servido Porque les demostré Donde había cosas Importantes Y nada Les agradezco Mucho A todos Los que De mis videos Y A todos Mis amigos Que están Desde que empecé El canal Pokémath Rulatrid Este Blaze Es Ay Dios Tengo un sueño La verdad También Perdón Alejandro Así que Muchas gracias A todos Así que Les habló Los Chesa 44 Espero que les han servido Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!